Pumas a Catlán, aquí en la... Y es por avanzar, no, son nueve las que tiene que avanzar a Catlán Se pierde la bola con el corredor y el corevac Desde la yarda 17 Van al aire, el pase al lado izquierdo, al externo Allá va la pierna derecha de Lincias Cuernavaca, ahí es Bueno, dice el oficial Los Pumas van al optativo al lado derecho Solta el pitch El corredor ataca, ya Adelante, están en la 40 Van a correr otra vez, no encuentran el camino, va para atrás Corevac suelta el pase, el lado izquierdo, pase completo Pero de inmediato, inicio al ataque Este es el tercer turno a la ofensiva de Pumas a Catlán Le muestran disparos al corevac Optativo al lado derecho, soltó el pitch Allá va Pato, loblándole Ya en el segundo cuarto, vuelven a correr Lincias Cuernavaca Por el lado izquierdo Y allá va Sam, pase al lado izquierdo, pase completo Empieza a buscar el primer Un yardas Y allá va a conectarlo Así es, es bueno el gol de campo Segunda y 10 por avanzar Van a correr por el lado derecho Baja la defensiva, baja la defensiva, se quita contactos Ataca, ya no tiene nadie enfrente Empieza a acelerar Sigue moviendo las piernas No frena Ahí Es una Es un foul personal Shock block en Cura Mente de Pumas a Catlán Así es Así es Oportunidad Corevac bajo el balón Número 34 El Pato buscando Oportunidad 5 por avanzar Allá va Corevac La bola está libre La bola está libre La bola va a ser para Catlán Todos los quietecitos ahora sí todos a correr El pase al centro del campo Es pase completo A correr Lincias Cuernavaca Y por el Parten A segunda y largo 20 por avanzar Corevac presionado Sale el rolado Sale el pase Es completo Y es pase Allá va el pateo A avanzar Corevac en la pativa Se queda con el balón Rompió En esta segunda oportunidad Corevac en resbalar Al lado izquierdo Allá va Pato Se metió A avanzar hombre Movimiento El que comió todo el castigo Lo pusieron como corredor Va por el otro lado Van con uno de los corredores Cuarto Cuarto En este juego de pretemporada Van por tierra Por el centro Se está escapando Allá va Pato Una vez más Adiós Hasta luego Top Que hay un fall personal En contra de Lincias Cuernavaca No cuenta la anotación Mientras tanto Es tercera oportunidad A correr en esta optativa Pato El huyendo Defensivo Tiene tiempo Va a soltar el envío No juega Para primero y diez Segunda oportunidad Yacatlán Se resiste a caer Sin puntos En este juego de pretemporada El envío es Interceptado Y la devolución Por parte de Marcador final El play pro 13 para Lincias Cuernavaca 0 para Puma Zajatlán En esta pretemporada ¡Familia, familia, familia!